Si no nos cumplen, voy a solicitar que las EPS salgan del Valle del Cauca y nosotros asumimos el régimen subsidiado. Nosotros no vamos a seguir con estando que aquí no le cumplan a los hospitales públicos en sus pagos. Hemos llegado a acuerdos de que tienen que poner una oficina en cada uno de los municipios para que la gente haga sus autorizaciones y haga sus citas para especialistas desde sus municipios y no tenga que venirse para Cali o para Tuluá para que le den una cita con un especialista.